hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción y den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo el videíto como pueden apreciar en el título de cuántas fragancias o cuáles fueron aquellas fragancias que estuve adquiriendo durante el mes anterior y pues ya estamos ya más más de la mitad de lo que viene siendo el mes de mayo estoy un poquito retrasada con los vídeos pero de igual manera se los estaré compartiendo hermosuras de lo que vienen siendo pues aquellos que corresponden como canastitas y productos favoritos de los meses anteriores y de los vigentes así que paciencia porfis porque si la verdad es que he tenido mucho trabajo el cansancio ha sido pues también bastante así que le he dado prioridad a lo que es el tomarme mi tiempo descansar y pues ya retomando aquí nuevamente los vídeos aunque no no tengo tanta continuidad como lo tenía antes pero espero pronto volver a la normalidad y miren las fragancias que estuve adquiriendo en el mes de abril fueron muy poquitas creo que he tomado un poquito de conciencia también y no han sido mucho los lanzamientos al menos a los que tengo acceso que son de fuller abón y arabella los perfumitos fragancias que ha adquirido es la agua de colonia de maracuyá del catálogo de fuller que también ya les estuve compartiendo reseñita videíto de primeras impresiones que es un aroma riquísimo muy refrescante pero los invito a checar ese vídeo para que sepan más la verdad es que es un aroma que puede usar tanto el pequeño de la casa porque no son así aromas fuertes y son súper refrescantes y también bueno no bebés verdad pero sí yo creo que un niño de seis años en adelante puede utilizarlo y también pues hasta el abuelito es un aroma muy rico muy refrescante pues ahorita para esta época de calor que todavía se siente bastante este es muy agradable este aromita también la que estuve utilizando y estuve adquiriendo porque pues les hice el videíto de primeras impresiones fue el de chantum orchid esta fragancia que vino a sumarse de la colección de la chantum de el catálogo también de fuller esta fragancia salió ahí en la campaña 26 de del presente año que pues viene como para celebrar el día de la mamá salió en un costo de 150 pesitos y tenía notitas de orquídea negra limón italiano y también toques de sándalo y que va muy bien con ese adn de toda esta familia de la chantum y que me encantó también su diseño de botellita así similar a las otras solamente que en un color negro más elegante y a la vez con un toque misterioso y la tercera y última hermosura es la de oriflame que es la de volar y esta fragancia que tiene notitas de rosas y también violetas es un aroma riquísimo y su presentación pues aún lo es más miren así en esta bella flor y pues ya saben yo tengo difícil acceso a pues lo que viene siendo este catálogo pero ya encontré una compañerita que vende estos productos así que espero próximamente ir introduciendo otras fragancias pero pues ahorita si le doy prioridad ya saben a lo que son las marcas que manejo yo y ya me daré un ojito de estas porque estas son un poquito más elevadas de de precio y pues esto sería todo hermosura de estas fueron las tres fragancias que únicamente estuve adquiriendo en el mes de abril ahorita ya en lo que corresponde a mayo pues ya pudieron checar hay algunos vídeos de las primeras impresiones y algunas fragancias que iba adquiriendo y que ya próximamente pues les estaré compartiendo el vídeo en lo que es en el mes de junio cuáles fueron aquellas fragancias que adquirí en el mes de mayo espero que las que solicité alcancen a llegar antes de junio y si no pues ya las estaremos introduciendo en ese otro mes y pues de antemano mil gracias hermosuras déjenme saber en los comentarios si conocen alguna de las que les estoy compartiendo si se encuentran dentro de sus favoritas o cuáles fueron aquellas fragancias que ustedes estuvieron adquiriendo durante el mes de abril y pues de antemano mil gracias nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye